Me despierto a medianoche, tu recuerdo me acompaña No ha salido de mi mente, me revienta las mañanas Pasear por esas calles que solías frecuentar Me recuerdan a tus piernas ese bello caminar Esas miradas tan perdidas me solían atrapar Y ahora tengo yo la culpa de quererte abandonar Me dejaste tirado, abandonado y sin abrigo Solo quiero devorarte por debajo del ombligo Y decir cada mañana que no quiero estar contigo Ah rey muerto, rey puesto, no me suele consolar No recuerdo tus caricias ni escuchar a los Stones Solo balas de una guerra que no quiso mi perdón Mi guitarra ya no quiere que la vuelva a acariciar Y esta luz que me ilumina en esta puta realidad Me dejaste tirado, abandonado y sin abrigo Solo quiero devorarte por debajo del ombligo Y decir cada mañana que no quiero estar contigo Ah rey muerto, rey puesto, no me suele consolar Mi guitarra ya no quiere que la vuelva a acariciar Y esta luz que me ilumina en esta puta realidad Me dejaste tirado, abandonado y sin abrigo Solo quiero devorarte por debajo del ombligo Y decir cada mañana que no quiero estar contigo Ah rey muerto, rey puesto, no me suele consolar Me dejaste tirado, abandonado y sin abrigo Solo quiero devorarte por debajo del ombligo Y decir cada mañana que no quiero estar contigo Ah rey muerto, rey puesto, no me suele consolar Y decir cada mañana que no quiero estar contigo Ah rey muerto, rey muerto, rey muerto, rey muerto Gracias.